Disfrute de su alquiler, confíenos su administración. Daniel G. Fernández, Brokers Inmobiliario, teléfono 02902-492-989. Felicitaciones a todos aquellos que trabajan y que aportan también su granito de arena para que la Laguna Nimes se encuentre en estas condiciones. Además reiteramos que mañana 2 de febrero se celebra el Día de los Humedales y allí a las 19 horas van a llevar a cabo un acto protocolar para festejar este día o desde las 17.30 aquellos que se quieran sumar junto a la gente de Aguizac desde la Casa Verde con una bicicleteada hasta el lugar para llegar en el momento del acto. Así que a todos ellos felicitaciones y nosotros vamos a estar cubriendo también ese evento que te vamos a mostrar la semana que viene. Ahora de la mano de Óptica Wind vamos a ver el clip de imágenes y recuerden hoy es el primer programa del mes de febrero, vamos a estar dando a conocer en el final de este programa al ganador del mes de enero. LU23 AM 730 Siempre Más Internazional Internazional Si se termina la noche Y se hace de día Y yo quiero seguir estando Apart Hotel Libertador Vivi Calafate todo el año en una ubicación privilegiada Contamos con todos los servicios en aparts y habitaciones La mejor cocina, traslados y la más cálida atención En pleno centro comercial de Calafate Un espacio ideal para tu estadía Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias.